En lo que será su quinta semifinal en una Eurocopa de fútbol, la selección de Portugal llegará este miércoles al duelo contra Gales con muchas posibilidades de avanzar, aunque tendrá el recuerdo de que hace cuatro años quedó fuera ante España. El cuadro lusitano se instaló en esta instancia tras una cerrada eliminatoria frente a Polonia, la cual ganó en penales por 5-3 y en la que su jugador estrella Cristiano Ronaldo marcó su tiro desde los 11 pasos para contribuir en el pase a semis. Fue hasta octavos de final cuando este representativo comenzó a mostrarse junto con CR7 y en dicha etapa venció 1-0 a Croacia en tiempo extra, antes superó la fase de grupo sin ganar un solo encuentro. Luego de haber dado cuenta de Polonia, el combinado portugués extendió su racha sin perder en Euro a nueve juegos, por lo que contra los dragones podría ampliar la 10 y así se consolidaría como uno de los mejores equipos en ese sentido. Sin embargo, Ronaldo y compañía deberán dar más de sí y mostrarse más efectivos tanto en su fútbol como en la definición, pues el cuadro galés ha demostrado que puede seguir siendo la sorpresa de este torneo. Notimex.